Nosotros los serranos de firmes convicciones, de leales corazones, sin duda ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, honrados y además, amamos nuestros montes de cumbres elevadas, altivas y enclavadas, allá en la inmensidad, amamos nuestros bosques pero con más anhelo, con más ardiente celo, la hermosa libertad. Pregunto a los serranos de firmes convicciones, si venden su madera, sin duda ni temor, tomando las migajas que del capitalista, comprando la madera y matándonos también. Querido paisanito, despierta de tus sueños y olvida las promesas que da el gobierno hoy. No creas en gobernantes que explotan tu ignorancia, dejándote pobreza y pura corrupción. Paisano de la mina, no olvides a tus hijos, y exige más salarios, salud y bienestar, exige que se cumplan las leyes de este pueblo, nombrando gobernantes, honrados y además, no busques en la aurora de todas las mañanas, ni busques en el cielo toda felicidad. No apruebes la miseria, no olvides a tus hijos, y date bien mirado, que sufres hambre atroz. Nosotros los serranos, de firmes convicciones, de leales corazones, sin duda ni temor, teniendo cual tenemos, por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, honrados y además, amamos nuestros montes, de cumbres elevadas, altivas y enclavadas, allá en la universidad. Amamos nuestros bosques, pero con más anero, con más ardiente celo, la hermosa libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!